El diputado Ramón Ramírez Baltierra, que preside la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, rindió el segundo informe de actividades de la legislatura, donde se hizo especial énfasis en la voluntad de los diputados por modernizar el marco jurídico que rige la entidad. Al finalizar la ceremonia, el titular del Ejecutivo, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, reconoció el trabajo de los diputados y aclaró la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en la capital hidalguense. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.